Música Me llamo Josefina Lorenzo, nací en Puebla de Sanabria en el año 50, provincia de Zamora. Yo siempre me he sentido muy orgullosa, pero sobre todo me enorgullece mi infancia. Lo feliz que era el ambiente rural que había, pero para mí ya con una cierta cultura, porque cada barrio tenía su escuela. Había escuelas distintas en cada barrio, para niños y para niñas, y el colegio solamente era para chicas. Tardaron 20 años en hacer el colegio de chicos, y después ya empezó el colegio de las monjas del amor de Dios, que en principio para pármulos era mismo, y a partir de primero de bachiller, era exclusivamente para chicas. Lo cual es un aliciente pensando que en aquellos años la mujer estaba relegada a un segundo plano. Y nosotros allí éramos un poco elicista, porque era un poco privado, o totalmente privado, y solamente para chicas. Cosa que mis hermanos, que eran mayores que yo, no podían acceder a los estudios de bachiller, sino de una forma mucho más rudimentaria, porque no había un colegio arreglado. De todos los modos, ellos estudiaban un poco, como se hizo muy antiguamente, con un profesor, sin tener un horario para clases ni nada. Y nosotros no, nosotros teníamos las clases de lunes a sábado y solamente el domingo. La forma de estudiar entonces, pues es muy diferente a la de ahora. Estudiábamos los ríos, estudiábamos las cordilleras, y todas las cosas que nos resultaran difíciles, se hacían siempre en grupo y cantando. Después de tantos años, recuerdo algo que no sé si en todas las escuelas, o en todos los colegios estudiaban, pero yo lo aprendí y lo recuerdo después de tantos años, porque me parecía que era una forma muy práctica de aprender generalidades de España sin esfuerzo ninguno. A nosotros nos la enseñaban, y bueno, pues la recitábamos de la forma más natural. La canción es así. España es mi hermosa patria, nación que en Europa está, es dividida en provincias y Madrid su capital. Yo sé todas sus riquezas, os las voy a demostrar. Valencia nos da naranjas y Toledo, mazapán, carbón nos da Asturias, el vino Jerez, las mantas palencias, las fresas arancuez, turrón de alicante, jamón áviles, y si queréis paños, id a Sabadell, exquisitos embutidos, en bici Extremadura, hay cetén Andalucía, donde abunda la aceituna, id por hierro a Bilbao, por el mercurio al Madén, id por plata a Guadalajara, id por plomo a Osaín. Acababa la canción diciendo, viva viva España, viva ser inmortal.